Por el bar de la Irilla, por un rumbo, este dueño ha comprado medio morón y cuido el centro. Con todos los cines, el mercado la ha montado ya sucesión, de lagantitos y cangrejos al vapor. Ya está comprado un par de olivos, tiene ya hecha la sucotrada a deporte fiel. Que tiene acciones del Anamari y el JP2, su canterita llora de pena, su talonario. Cualquier día revienta a paisanos normales que solo hacen lo mejor por morón. En el bar de la Irilla, por un rumbo, en la mirada de hoteles, por todo morón, estos van a ser casi Marbella. Y si alguien cae un andamio y va a ese par de las dos rodillas, el PP Reina los peta en la habitación Sevilla. Canta, morón, no canta, porque si canta te tienen etiquetado. Pebado rojo y tu sohacha de anarca, canta alma mía pero nunca en el peatro. Canta, canta la guapita, los cumplecitos que ese año acordado. Pero tu reina siempre, siempre suavecita, suavecita, que la subvención aún no se ha cobrado. Y lo que quieras, la papeleta, la subvención. Publicidad de yunado, nació tanto dinero que deje a Napa, Corea, Armacesa. Los carnavales de aquí de Morón, apenas tienen ya competición, por eso vamos a Villa Manrique, que de la Condesa. Y aunque Morón la policía te quite el polen y poco más, siempre tendrás perialle abatullando la ciudad.